Efectivamente, vamos, uy, este es una batahola, diríamos así. Vamos a intentar acercarnos a don Javier. Un poco complicado, dice cualquier entrevista abajo. Espera ser el mensaje reciente, el día de mañana. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, permiso, 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 permiso. Permiso, 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 permiso. Permiso, permiso, permiso. No, Javier, ¿va a declarar o no? Bien, vamos a ver, se retira Javier Redati, bueno, con sus dos hijas y su esposa. Era importante conocer qué cosas podía comentar él, pero bueno. Bueno, ya lo vimos, el congresista Redati se retira, el parlamentario andino, bien accidentada su salida. Vamos a ver si él nos quiere atender, lo conocemos, es una persona correcta. Y bueno, muy accidentada la salida. Con sus dos hijas, él en el vehículo. Bueno, Javier, estamos en vivo para Diario Correo, una consulta muy breve. Hoy en día se va a resolver la situación con el doctor Toledo, Javier. Bien, no, accidentada la salida de Javier Redati ha preferido no declarar. Bastante accidentada la salida. Se retira en su vehículo. Salió con sus dos hijas cargando a sus dos hijas. Evitó declarar. Bueno, esperaremos la reunión de hoy a la una de la tarde. Que la vocera Carmen Omonte ha confirmado entre Toledo y la alta dirigencia de la Chacana. Mientras nos recuperamos del forcejeo.